Estamos llevando adelante un plan de seguridad vial urbano que se complementa con toda la tarea en política de seguridad vial que venimos desarrollando desde el Gobierno Nacional con la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial que ha dado resultados muy importantes. Hemos tenido una baja casi del 20% de la cantidad de víctimas fatales en siniestros viales. Y ahora estamos redoblando la apuesta para que toda la trama urbana de los municipios que tienen esta problemática con mayor intensidad, producto de la incorporación de mayor cantidad de vehículos, de incorporación de motos y ciclomotores, puedan trabajar en forma conjunta con el Gobierno Nacional para bajar las tasas de siniestralidad. Y en ese sentido estamos dando recursos con el Banco Mundial para lo que es el desarrollo de plataformas en materia de seguridad vial de sus municipios, para que tengan un norte claro hacia dónde van y para la complementación de todos los controles que necesariamente hay que hacer en materia de seguridad vial que están vinculados al tema de los programas de controles de velocidad, los controles de alcohol en sangre, la utilización del uso del casco y la utilización del cinturón de seguridad. Y después por último, si nos queda otro camino a las sanciones. Me parece que es muy importante que podamos ir caminos hacia la toma de conciencia fundamental de que este es un tema que debemos resolver entre todos. Vamos a trabajar mucho en la capacitación de los agentes municipales porque creemos que es un elemento central, que son aquellos que generalmente están en la calle y son los que tienen la responsabilidad de controlar que se cumpla la norma en materia de seguridad vial. Y en ese sentido es muy importante qué capacitación tienen y cómo pueden ellos lograr que el ciudadano común, tanto como peatón, como conductor de moto, ciclomotor, tome conciencia de lo que implica el respeto a la ley en materia de seguridad vial. He entregado algunos elementos que son muy importantes para estos controles, como son los alcoholímetros, como son los cascos y como es todo el programa de financiamiento del Banco Mundial para que desarrollen rápidamente todo su potencial en materia de seguridad vial porque es un tema que preocupa no solamente a los intendentes sino a las comunidades que ellos gobiernan.